Un agente de la Policía Estatal de Nuevo León fue asesinado a balazos y dos más resultaron gravemente heridos al ser acribillados a balazos. Por delincuentes que les salieron a su paso en una zona despoblada, los hechos se registraron la noche del viernes en el kilómetro 061 más 620 de la carretera federal Victoria Monterrey, a la altura del rancho El Enchilado, del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Al sitio arribó una nube de elementos de la Policía Federal Preventiva División Caminos Estación Victoria y de la Unidad General de Investigación de la Capital del Estado, para tomar conocimiento del suceso.